Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a la nueva rotación semanal de campeones, sección clasiquísima del canal y hoy vamos a intentar traer tanto la rotación como un poquito el análisis de este nuevo parche 11.4 que lo pondrán en unas horas en el server bueno, cuando veáis este vídeo seguramente ya estarán subidas lo de siempre, os voy a comentar brevemente que me parece sobre los campeones que hay, los 15 que tenemos gratuitamente aunque siempre os digo lo mismo, probarlos todos porque conseguir las esencias en este juego la verdad es que es una cosa excesiva tenéis que estar un tiempo que no tiene ningún sentido y tenéis la oportunidad de probarlos gratuitamente si os gusta mucho, pulgar arriba empezamos chicos, Anivia, mejor midlaner y si no el mejor midlaner del juego poco le queda, un monstruo imparable Sebasan tirar R, dejar este área para que el rival trague daño y en el momento que se vaya a escapar le metemos la W que es un muro para que no se escape y jugamos también con la Q que la lanzamos y al volverla a dar estuneamos para que el enemigo se mantenga ahí dentro por supuesto spameamos E en la medida de lo posible, reseteando autoataques que siempre está bastante guay que es lo que hace esta E, después de congelar la Q congela y la ultimate cuando estás un tiempecillo también pues hace mucho más daño y ese es el daño que tiene Anivia, básicamente Q, E y el daño prolongado de la definitiva lo guay también es que es un campeón que al principio muchas veces te matan por lo que sea y logra sobrevivir por la pasiva que tiene que después de matarte tiene mucho cooldown, esto no es eso, 5 minutos te conviertes en huevete y esto cae y resucitas pero claro, hay muchos personajes en la midlane que no tienen el DPS suficiente para volverte a matar es un campeón muy bueno, ya os digo que es un poco raro no es el midlaner que yo aconseje para alguien que está empezando porque es que no se parecen nada a los otros midlaners del juego pero si lo sabes jugar bien, creo que es algo que no tiene ningún sentido lo que pega, lo bien que limpia, lo que escala, lo puñetera que es en teamfight una mala bestia Breezecrank, que se basa este campeón chicos y por cierto, lo aconsejo mucho si tenéis puntería se basa en acertar la Q tan fácil como eso, la Q de Breezecrank te atrae y después de atraer al rival pegamos a autoataque y E para arriba que es un autoataque potenciado que te mete un knockup simplemente esto y es el combo básico de Breezecrank por supuesto, podéis sumar la definitiva que es un golpe en área y silencia y esta ultimate es bastante buena para campeones que usan habilidades por este silencio, para acabar de rematar al rival incluso para matar a un minion imagínate que tienes a un minion o no de vida ulteas para matarlo y luego le metes el gancho porque este gancho no atraviesa objetivos un poquito los usos que tiene esto pero al fin y al cabo lo que interesa es meter la Q y ir para arriba ¿qué más cosas tiene el campeón? es un campeón que se especializa en zonearte ¿por qué? porque se pone delante de los minions y tú no farmeas tranquilo nunca porque sabes que como te dé la Q probablemente te mueras y es un campeón que aparte con la W es capaz de correr un poco más y acabar de alcanzarte si esto lo requiere aunque luego como veréis ahora se sobrecalienta y camina un poco más lento es un champion que está considerado soporte tanque y de hecho la pasiva aporta más tankinges al champion también tiene un cooldown elevado esta pero lo que hace es que cuando tenemos poca vida nos convierte mana en escudo simplemente nos permite sobrevivir en situaciones que de otra manera no lograríamos bastante buen campeón Blitzcrank la verdad Caitlyn a ver Caitlyn yo la aconsejo siempre si estáis intentando aprender el rol de AD Carry porque al fin y al cabo este champion tiene todo lo que un tirador posee tiene rango de los rangos más altos del juego es un campeón con el que adquiriréis las mecánicas necesarias para jugar como tirador tema de posicionamiento tema de quiteo es decir pegar y moverte este tipo de cosas aparte zonea muy bien con la W W que por supuesto si la pisas te revela y te puede pegar un tiro en la cabeza que sería la pasiva después de 5 tiros el sexto te pega en la cabeza que simplemente hace más daño pues con las trampas y la E también que es una habilidad de movilidad que aplica un slow pues nos permite meter directamente un tiro a la cabeza si jugamos bien y aquí está un poco la dificultad de Caitlyn pues somos capaces de tirar múltiples tiros a la cabeza y el daño de la campeona se dispara enormemente y por supuesto tenemos la Q para estar limpiando oleadas para desgastar y para si queréis conbearla con la E meto E mientras me desplazo para atrás lanzo la Q por supuesto esta E se puede utilizar también para moverte y perseguir al rival en lugar de lanzarla en esta dirección pongo el cursor aquí y me acerco y para pegar un último auto siempre viene bien y lo último de todo chicos la definitiva de Caitlyn ulteamos marcamos al rival no puede escapar de esto y le damos un proyectil este proyectil teóricamente impactará siempre a no ser que este campeón por lo que sea se pueda hacer invulnerable con un Zhonya mismamente lo podríamos hacer o alguna habilidad que te haga intergeteable o alguien se ponga en la trayectoria porque esto si te pones atraviesa minions obviamente pero no atraviesa campeones rivales a veréis lo que os digo no considero que sea el mejor AD Carry del juego ni de broma pero si queréis aprender a jugar de AD Carry para mí esta es la mejor y por eso es un campeón que generalmente aconsejo Jax me parece que este campeón es ridículo tiene desde mi punto de vista uno de los kits de habilidades más rotos del juego la E de Jax esto está roto pero para mí es junto con el Parry de Fiora la mejor habilidad base del juego hace muchas cosas la primera es que yo le clico a la E me pongo a darle vueltas a este arma y cualquier autoataque no me va a clicar y tampoco me clican los autos de los minions monstruos de la jungla etcétera después de esto le puedo clicar yo a la E o cuando pase un tiempo mete un golpe en área que inflige daño cuanto más autos haya cancelado más daño inflige esto aparte stunea un área por lo que ya tenemos que nos para golpes y stunea y encima mientras que está activa esta habilidad nos para un porcentaje del daño en área de efecto es decir que si Brand me tira una W también me pegaría menos daño no es un daño nulo directamente pero menos daño aparte de esto chicos Jax tiene daño híbrido por la pasiva de la R que cada tercer auto pega uno especial que es este que vais a ver ahora y hace daño mágico y por la W que aparte de resetar autoataques es un autoataque potenciado de daño mágico y pues os diréis vale y donde está el daño híbrido pues que todo lo demás la E la Q por supuesto que nos permite saltar a objetivos es un gap closer que se llama también podemos saltar a guardianes y todo el rollo junto con la pasiva que al final lo que hace es darnos continuamente ataque speed nos permite que Jax tenga un porcentaje de daño físico muy importante también y claro tienes mucho daño físico y mucho daño mágico es difícil protegerte del daño de Jax y eso en una línea como la top lane donde hay tantos campeones que aguantan más de lo que deberían pues es bastante valioso y por último Jax es muy flexible en cuanto a build ¿por qué? porque si me la hago full daño voy a pegar mucho y cuando ultee que esta es la activa y la definitiva ganaré un montón de resistencias y si me hago tanque no pegaré tanto pero aún así tendré un daño base más alto de lo que debería y aguantaré un montón y cuando ultee aguantaré más pero pensad que esta flexibilidad se viene dada en parte porque la ultimate me da más resistencias cuanto más daño tanto daño físico como daño mágico tengo con el campeón de los mejores campeones del juego para mí de verdad os lo digo siguiente campeona Karmas está jugando mucho Karmas es un soporte de utilidad que no es capaz de defender tanto como otros soportes de esta misma característica de esta misma clase pero sí que es más agresiva tiene daño en la Q tiene daño en la W la cual es este proyectil que hace daño en área y aplica un slow la W clavamos al rival y después de no es son dos segundos más o menos le aplicamos un ROT y vuelve a infligir daño y con esto dañamos bastante al objetivo y la utilidad viene sobre todo por este CC de la W y el escudo que le podemos poner a algún aliado o a nosotros mismos que da escudete y velocidad de movimiento la gracia de Karmas es que tiene una definitiva que te bufa las habilidades yo puedo tirar R y después de la R bufar una de las tres habilidades y después de un cierto tiempo la volveré a utilizar tiene un cooldown bastante bajo y de hecho cuando golpeamos a los objetivos que esta es la pasiva también nos baja el cooldown de la definitiva entonces la Q lo que hace es pegar un golpe en área y se quedan en suelo esta área y luego explota otra vez la W nos cura una vida en función de la vida que nos falta nos curará más o menos tanto cuando la utilizamos como cuando explota y la E aplicamos este escudo en área es decir que en lugar de ser solo a esta Irelia que estáis viendo aquí la aplicaríamos a todos los campeones cercanos a Karma me gusta mucho Karma pero la verdad es que creo que pese a lo bien que está ahora mismo hay mejores soportes tanto agresivos como utilidad ella sería un poquito a medio camino Kenen que es lo que hace Kenen le doy a la E para correr más y si golpea a alguien pues le haría daño recuperaría energía y encima le marcaría con esta pasiva la pasiva de Kenen es que al golpear con tres habilidades es tuneas básicamente y este puntito que habéis visto es la primera marca de la pasiva después de lanzar esto ulteamos y esta ultimate hace daño en área y por supuesto como veis carga la pasiva en nada un destrozatin de manual cuando hemos marcado a alguien le damos a la W que la W lo que hace es consumir estas cargas o mejor dicho cuando alguien está marcado podemos aplicar la W hará daño y dejar otra carga y con esto aplicamos mucho daño en área y al target que más nos interese generalmente campeón más débil y amenazante que tengamos a tiro le meteremos la Q que es un proyectil en línea recta que no atraviesa objetivos y hace daño y deja una marca y ya está esto es lo que hace Kenen así de simple destacar el hecho por supuesto de que la W tiene una pasiva después de pegar no sé si son 4 o 5 autoataques no lo sé ahora mismo el siguiente si os fijáis tendrá shuriken iluminado y esto pega un poco más y deja una marca directamente con esto podemos meter autoataque Q W y le hacemos un montón de daño y le stuneamos y lo aprovechamos para irnos es un campeón sencillo desde mi punto de vista no me acaba de gustar no os voy a engañar pero para team fetch es lo mejor del juego yo aún así no lo aconsejo mucho Klet este sí que lo aconsejo más Klet es un campeón que tiene mucha vida mucha más de la que debería con una build súper agresiva o más agresiva de lo que debería ¿por qué? porque tienes la vida del Klet y tienes la vida del bicho este que no sé cómo se llama ahora mismo sinceramente entonces esto lo que hace es que nosotros aguantemos más de lo que deberíamos de hecho este bicho está relacionado con la pasiva de Klet que después de bajarnos la vida del champion nos caemos de la mascota y si conseguimos pegar llenaremos una barra de furia y cuando se llene volverá la mascota y esto nos permite por supuesto darle la vuelta a la tortilla y baitear de una manera ridícula dentro del juego ¿qué es lo que pasa cuando tú estás encima o debajo de la mascota? que las habilidades de Klet cambian encima de la mascota la cual es un proyectil este proyectil hace daño físico como veis aquí después de un tiempo lo atrae y aparte inflige heridas graves la W no cambia es siempre la misma simplemente de forma pasiva cada X tiempo somos capaces de pegar autos rápidamente 1, 2, 3 y el cuarto pimba mete más daño y un porcentaje de la vida del rival y la E somos capaces de desplazar si se marcamos a alguien que sería golpeándole podemos volverle a saltar la primera E no salta muros la segunda sí que salta muros y por supuesto podemos ultear siempre y cuando estemos encima de la mascota esta ultimate clicamos en la zona del mapa nos pegamos un spring y en cuanto nos encontramos con algo de esta zona trazada le saltamos en la cabeza le infligimos más daño cuanta más distancia recorramos y por supuesto ganamos escudo que también es mayor cuanta más distancia recorramos y esta área que estáis viendo aquí que está como iluminado en el suelo es simplemente que dejamos esta estela detrás nuestro y los campeones aliados que pasen por ahí corren más ¿qué pasa si yo me caigo? pues que la hay la última y no la puedo utilizar las tengo directamente como habilidad nula la W es igual y la cual en lugar de ser este proyectil simplemente podemos meter escopetazos que nos permiten hacer daño en área y saltar para atrás es decir golpeas la escopeta y saltas para atrás y esto de hecho lo podemos utilizar para saltar muros me gusta mucho Kled la verdad creo que es más fácil de lo que parece y creo que puedes ganar muchas partidas con este champion Lilia de los junglers más populares del juego y un jungler de AP bastante a tener en cuenta desde mi punto de vista hay mejores no os voy a engañar considero que Liss sobre todo es más potente que ella pero aún así es muy buen campeón es un champion que corre mucho porque cada vez que ha ciertas habilidades gracias a la pasiva de la Q vas ganando velocidad de movimiento y eres un descapotable aparte de eso cuando nosotros golpeamos con habilidades dejamos una especie de mini liandry que de hecho es la pasiva de aquí si no me equivoco está marcado con este caramelo y eso es lo que indica que vas sufriendo daño con el tiempo la Q pega en área como si fuese una Q de Karim y la zona de fuera es la que interesa de verdad y deja esta marca la W saltamos y pegamos un golpe con la zona del medio haces bastante más daño y también deja la marca la S una pelotita que sigue en línea recta hasta que se choca con algo ya sea una pared o un campeón inflige un slow hace daño y también deja la marca de la pasiva y por supuesto la ultimate que primero tenemos que haberle marcado con alguna habilidad y en el momento que tiene este caramelo en la cabeza es cuando nosotros podemos ultear después de un breve tiempo como veis el campeón se va a dormir después de esto pimba se quedan todos clavados es una ultimate que como os podéis imaginar hace un CC muy potente y actúa un poco como la E de Zoe ¿vale? yo quiero decir con esto que si yo he dejado a alguien dormido hasta que no le golpee no se va a quitar esta esta bueno este efecto ¿vale? hasta que no le golpeo va a ser varios segundos pero lo que quiero decir es que si yo le he de la E y justo después le golpeo pues entonces puedo perder potencial de CC así que tened un poco de cuidado obviamente es una ultimate que en teamfight si golpeamos a múltiples objetivos hace desgarros hablando de ultimate potentes la buena MF meto E para que se muevan mal dentro reciban un poco de daño y lluvia de balas pentakill que bonito bueno aparte de esto al final es una de carry misfortune ¿vale? es un tirador y tiene autoataques potenciados en parte por la pasiva que el primer autoataque a un target hace más daño y si cambiamos de target esta pasiva se resetea ¿vale? como veis se va quitando este corazón cuando el enemigo tiene corazón quiere decir que ha sido golpeado por ella y entonces los siguientes autos ya no tienen esta bonificación adicional es bastante interesante la Q redoble creo que se llama esto lo que hace es pegas una bala y esta bala rebota lo que tiene detrás en una especie de cono para que os hagáis una idea si este es el objetivo tendría como un cono así y si tiene algo detrás rebota si este objetivo se muere con la Q entonces el rebote es un golpe crítico pega mucho más ¿vale? y la W aparte de movernos más rápido cuando no hemos sufrido daño de forma pasiva o cuando le clicamos a la habilidad también nos da un buffo attack speed cosa que hace que Miss Fortune sea una campeona relativamente flexible en cuanto a build Sion máquina tanque y DC tanque porque la pasiva de la W nos da vida cada vez que matamos a una unidad y aparte la W en si nos da un escudo si no nos consiguen el escudo le podemos volver a clicar y haremos daño nada pero bueno al final ganamos vida y nos hacemos más tanques lo demás que DC tenemos la E que hace daño mágico baja resistencia y te mueve más lento y podemos empujar algún minion como habéis visto y por supuesto la ultimate y la Q la R le clico me pego un spring y en cuanto a impacto contra alguien pues le hago daño físico y un knock up cuanta más distancia recorra más daño más knock up lo de siempre es una habilidad buena para huir para empezar peleas para este tipo de situaciones y por supuesto la Q que la cargamos y bimba metemos mucho daño y un knock up a todos los objetivos que estén dentro de esta zona si os fijáis esto se carga por los lados en cuanto llega hasta aquí es cuando aplica el knock up si no simplemente sería un golpe y hasta la gracia de Sion que aparte tenemos una pasiva muy bonita que cuando nos morimos champion resucita durante un breve periodo de tiempo le clicamos a cualquiera de las habilidades y corremos más y esto nos permite pegar ataques muy potentes y con un montón de robo de vida que nos sirven para limpiar oleadas si desgraciadamente nos han matado e incluso para rematar a alguien aprovechando sobre todo en teamfight donde la situación es más caótica bueno el minion del juego Tamken es un campeón que no recomiendo Sion sí por cierto y Lilia también pero este campeón considero que no es una buena elección porque es que está tan nerfeado que no merece la pena ¿qué es lo que hace? cuando nosotros pegamos ataques y Q si os fijáis vamos llenando un pez ¿vale? este pez al meter tres cargas aparte de que nuestros autos peguen más por supuesto lo que va a hacer es que va a tener bonificaciones adicionales con nuestra Q y con la W la Q a priori es un lenguetazo como habéis visto que ataca línea recta hace daño y aplica un slow pues cuando está el enemigo lleno o sea el enemigo el tiburón este lleno lo que va a pasar es que el enemigo es stuneado y consumes todas las marcas que esto está desactualizado ahí es uno de los grandes nerfeos y la W que nos lo permite comer por regla general solo podemos comer aliados y Tumpkin sirve para proteger que de hecho es el rol principal que tiene como soporte pero si el enemigo marcado es este pues entonces nos lo podemos pimplar y después de un tiempo lo soltamos y hacemos mucho daño es un CC muy potente porque al final después de todo este tiempo es común que tu equipo esté por aquí lo siguiente es un campeón de los más tanques del juego porque cada vez que recibes daño parte de este daño se vuelve Chris y si no nos dañan más nos recuperamos una parte en el daño y si no nos ponemos este escudo y lo último es la ultimate valga la redundancia ulteamos en un punto un campeón aliado clicándonos se puede subir encima nuestro y aparecemos simplemente habilidad de movilidad parece muy bonito pero creedme que es una verdadera chusta siguiente Trundle uno de los clásicos duelistas del juego y considerado de lo mejorcito en esa situación ¿por qué? porque la curre se te da autoataques y encima nos da daño ya él le quita daño daño físico la W en esta área nos mueve más rápido y tenemos mucho ataque speed y combinadas estas dos pues es difícil que nos ganen en 1v1 si están dentro de esto cuando el enemigo se va a escapar le ponemos un pilar en la cabeza ¿vale? este pilar actúa como un muro de la grieta y aparte si te mueves alrededor de esto te mueves más lento y lo último y eso es lo que para mí hace que este campeón en 1v1 sea tan temible es la definitiva tú le clicas a alguien y le robas resistencias le quitas vida y te pimplas la armadura de resistencia que tenga el rival no toda obviamente pero claro le lanzas esto a un tanque y lo haces de papel y tú te haces súper súper tanque es muy buena definitiva aparte de baitear porque de golpe te recupera mucha vida cuando la utilizas al principio y hablando de recuperar vida tenemos la pasiva de este campeón que cada vez que se muere un bicho cerca de él recupera mucha vida cosa que hace que tenga un sustain continuo a ver yo os lo digo siendo sincero si mira que me gusta Trandel para qué voy a jugar Trandel si tengo una Fiora y campeones similares siguiente champion Xerath el skillshot vale todo lo que tiene este campeón son habilidades de acertar al rival tienes la E que va en línea recta estunea cuanta más distancia recorra más estunea y hace daño mágico la W que cae desde el cielo y hace daño si pegas en el centro es mejor y la Q que es una habilidad de línea recta cuanto más tiempo la cargues más rango tiene todo skillshots y la definitiva no solo son asquicios sino que son múltiples de hecho amplias tu cámara tienes mucho rango y puedes lanzar 3 proyectiles bueno 3 proyectiles al level 1 4 proyectiles al level 2 5 proyectiles al level 3 es decir level 6, 11, 16 para poder subir la habilidad todo skillshot si tú consigues darle al rival pues este campeón es de lo mejor del juego tiene mucho rango limpia muy velas oleadas tiene muchísimo daño y el daño que tú haces es segurísimo si no aciertas una habilidad que es lo que yo hago pues entonces no es vuestro campeón por supuesto gasta mucho mana pero gracias a la pasiva que cada X tiempo tenemos un ataque que nos recupera más si le damos a un campeón enemigo recupera bastante más el juego te premia que te expongas a pegar ese auto para mí es muy buen campeón pero es lo que os digo tenéis que acertar habilidades siguiente campeón gente Yasuo uno de los campeones con gran skill cap del juego es un campeón difícil de jugar por mucho que la gente diga Yasuo nookchan porque me mata de dos autos es un campeón difícil ¿vale? es un campeón que se basa a moverse con los minions con esta E nos permite saltar a targets y por supuesto marcamos este objetivo y tenemos 10 segundos en los que no podemos saltarle otra vez pero bueno inflige daño mágico y sobre todo nos permite movernos aparte tenemos la Q que actúa como un autoataque y de hecho este autoataque aplica críticos que normalmente las habilidades que funcionan como autos esto no lo hacen pues que sepas que sí tanto efectos de impacto como críticos y si le damos a la E previamente como habéis visto pegamos un golpe en área después de pegar dos Qs la tercera lanza un tornado ese tornado es un proyectil en línea recta y si lo hacemos con EQ pues sería lo mismo pero levantaría es decir este golpe de la tercera Q levanta y de hecho esto es lo que nos permite ultear cuando un enemigo ha sufrido un knockup ya su ultea se pone detrás del objetivo a no ser que esté rozando el límite de la torre que entonces se queda fuera de la torre o a no ser que tu golpe es múltiples targets y le pongas el cursor en uno específico que se pondría encima de ese os lo digo para que esto lo sepáis pero bueno se pone detrás del rival después de un tiempo hace como un mini CC cae al suelo inflige daño y ganamos penetración de armadura por críticos seguramente ¿cuántos habrá pasado muchas veces? que estés jugando ya su y de golpe dices hostia como pego pues esto es por la ultimate que hace que tus críticos y con este champion dos objetos ya tenemos el crítico por la pasiva que nos dobla este porcentaje pues es un pim pam ¿vale? aparte es muy bueno parando daño por la W que es este muro que nos permite parar prácticamente todo lo del juego digo prácticamente todo porque por ejemplo la ultimate deluxe no la para y la pasiva que después de caminar se nos llena una barra donde suele estar el mana de los campeones y al golpearnos se expira esta pasiva lo dicho chicos es un campeón que suele intear bastante porque es fácil de gankear un campeón que la gente suele jugarlo demasiado agresivo cosa que es un error en gran parte y es difícil de jugar no os lo aconsejo y finalmente es un campeón prácticamente olvidado os diría pero que desde mi punto de vista es bastante bueno es un campeón que tiene buena limpieza de oleadas es bueno tirando estructura gracias a la W porque tiras esta W y si está poca vida explota directamente la torre y por supuesto que tiene un daño en área y un pokeo brutal el daño en área de que viene de la ultimate que tiene mucho rango por cierto y hace golpe tanto en el centro como en los lados daño en área de la E que deja estas minas que cuando tú de cerca recibes muchísimo daño porque esto pega un montón y encima se mueve más lento y por supuesto el daño en área en sí de esta mina que hemos dicho y de la Q que es su habilidad principal que rebota un máximo de tres veces y vamos desgastando el objetivo ¿qué problemas tiene? que no se mueve un carajo y la única manera de salvarnos es dejar esta mina en el suelo clicarle y que nos haga saltar entonces podemos esquivar gankeos y cositas por el estilo y que no se nos olvide después de tirar habilidades nuestra pasiva bueno tiene un cooldown lo que al tirar habilidades reduces parte de este cooldown pero simplemente un ataque potenciado entonces nosotros con esto somos capaces de desgastar todavía más al rival no es que lo aconseje demasiado sinceramente pero que no os penséis que es un campeón tan mediocre como mucha gente dice y eso es todo chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que hayáis aprendido un montonazo y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales y por supuesto la plataforma de directos hasta luego que os vaya genial lo que os quedaría